No puede ser, no puede ser, ¿cómo va a ser?, ¿cómo va a ser?, no, pero es que no puede ser que las autoridades, a todo el que tenga indocumentado en su casa, lo va a deportar, y le va a poner una multa de 15 mil dólares, pero no puede ser, al que tenga indocumentado en su casa, le van a deportar los indocumentados, y le van a poner 15 mil pesos, pero que no puede ser, no, pero las autoridades, caramba, tienen que ser más conscientes, aunque ¿cuántos familiares tengo yo aquí indocumentados?, si yo lo deporto, me sale más barato pagar esos 15 mil que mantenerle a tu esobado, no, pero yo voy a llamar, yo voy a llamar, ¿aló?, si habla el Boris, mire para reportar, unos indocumentados que hay aquí, si aquí, en Santurce, en la casa 8, claro, no, yo ni vivo por ahí, es que yo he pasado, y he visto muchos indocumentados que hay en esa casa, no, pero si me dicen que el dueño de la casa está dispuesto a pagar los 15 mil dólares, y pedir perdón públicamente, porque él sabe que cometió un error, si pueden pasar por esa calle, allá en Santurce, no, yo vivo en Aguadilla, claro, sí, yo soy de Isla Verde, yo soy de Isla Verde, de Isla Verde, pero vivo en Aguadilla, pero el asunto es aquí en Santurce, sí, solo estoy cooperando, muchas gracias, pero ya si yo descanso de esa familia, guau, que familia tan larga, hola, mi amor, hola, pero, ¿cuál es el problema de ustedes?, ¿ustedes tienen una falta de macho?, todas les pasa lo mismo, es que tú tienes mucho tiempo que no me besas, sí, pero caramba, mi amor, es que tu familia me tienen estresado, no hay chance para nada, ¿tú te has dado cuenta cuántas familias tú ya vivís aquí?, muchas, pues entonces, eso duele, eso duele, siéntate ahí, ¿y cuántas mías tú crees que viven aquí?, porque tú odias mi familia, porque para mí que familia, nada más son las tuyas, todo lo que tú consigues para ellos, pero las mías, no son familias, mi amor, es que la que tiene el piquete soy yo, ¡oh! Está bien, está bien, está bien, si así tú lo quieres, ¿tú viste la noticia?, no, ah, pero mira lo que salió, aquí dice que en todas las casas que encuentren indocumentado lo van a deportar, si lo van a deportar y le van a poner una multa al dueño de la casa de 15 mil dólares, no, no, mi amor, pero eso no puede ser, sí puede ser, no, 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 mi amor, oye, no es que puede ser, fue que ya pudo, mi amor, ¿tú puedes cooperar?, no, estoy cooperando, estoy cooperando con las autoridades de mi país, no, no, es que esa es mi familia, ajá, pero es que si yo me llevo de ustedes, San Juan de la Maguana entero estuviera aquí, ¿por qué es que ustedes no saben ir uno de visita e irse al otro día?, tienen que abrir el boquete para que entren todos, no, no, mi amor, no, 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 pero tampoco, tú no puedes hablar de San Juan de la Maguana Porque también tú sabes lo tuyo que San Cristóbal también. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, qué bueno! ¡Ey, ey, ey! ¡Es que no! Si es con mala fe, entonces vamos, ¿no? Eso no puede ser porque esa es mi familia. Sí, pero es tu familia, pero no mi familia. Solamente en ese nene se gata más de 15 mil dólares por segundo. Bendito, cuñao. Bendito. ¿Qué es lo que, cuñao? ¿Consiguió trabajo? ¿Qué va, cuñao? Leí por ahí para abajo, hice un left. Después que hice el left, leí por ahí para abajo, hice un rey. Y en el rey pregunté dónde había trabajo y qué va, pues, para irte. No hay trabajo. No hay trabajo, mi amor. No, ¿puedo hacerle una llamada? Claro, cuñao, esta casa es de ustedes para lo que ustedes van a durar aquí. A llamar allá a Santo Domingo, a la vieja. Claro. Bendición, mamá. No, aquí en este Puerto Rico es baratado. No, no, se están yendo para allá, ¿sí? No, no, pero sabes que yo tengo aquí el cuñado que estamos por hacer los papeles. Vente, vente, te dije que venga, vente. Es que tú no tienes que también buscarlo en los parties. Vente, nene, yo tuve que buscarlo en el party, ven. Bendición, mamá. Dios mío. Yo solo a daré... ¡Vente, me llegó el nene, llegó el nene! A propósito, déjame volver a llamar. Mira, que fui yo quien llamé para la cuestión de los deportados. Te quería decir que traigan un trailer aparte. Sí, como un mataperro para que lo suban en el trailer. Y miren a ver... Bueno, si tú quieres, trae el ferry de reversa. No, vacío. Ahí no cabe él y el chofer. Tú traes el ferry, lo pones de reversa y entonces entramos eso ahí. Cómo no, está bien. Mira, 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 Pablo, voy a decir algo. Si más me vuelvo a buscar otra vez en Bayamón, como ya estaba, gozando de lo lindo, y que diciendo, me nene, me voy a ir de la casa, yo no puedo. Se comió a Bayamón entero. El nene lo que tiene son 16 añitos y lo vi en un party con el primo. Le quiero darle la gracia, cuñado, por haberme criado. ¿Qué huele a Bayarne? Dígame, cuñado, ¿encontró trabajo? Ay, no. Ah, qué bueno, sí, porque este no hay, yo sé, no hay trabajo. Él es, usted sabe que, así como lo ve, él es el hermano, el hermano más chiquito de nosotros. ¿Cómo? El menor. ¿El menor? Sí. Es un drin de catador. Bendito, papi. Bendito. Entonces, ella tiene la bandera. Sí, tengo la bandera. ¿Encontraste trabajo? No, no conseguí trabajo, papi. Estaba pariciando con el nene. Me llevó el nene para mi papá. El nene va a ir al. Pero él no se hace de trabajo porque está gordo. Mira, a Bayarne. Sí, pero tiene que trabajar. El nene, el nene, el nene, el nene. Lo que pasa es que, mira, mira, papi. Al favor, al favor. Mira, papi, yo no te he maltratado. No, papi. Entonces, ¿por qué tú me maltratas? ¿Qué yo te he hecho? Tú me has dicho, Leonel Lirio, ¿tú me puedes cooperar? ¿Ah? ¿Me puedes cooperar? Sí, sí, también me voy a cooperar. Yo la verdad estoy desencantada en este país. ¿Y por qué? Pues la verdad es que uno sale y uno no encuentra ni siquiera, ni siquiera trabajo. Pero es que tú, mija, lo que pasa es que para tú conseguir trabajo, tienes que casarte. Y después, ¿qué? Sí, 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 sí. O sea, las personas casadas, ustedes se casan. No, 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 no. Mi abuelo no quiere que yo me case. Ah, pues entonces así va. No, pero así. Bendito, bendito. Oye, ¿y dónde quiere ver el nene Chayán aquí? He andado la seca y la meca detrás de este nene y no la encuentro. Porque él me dijo que si yo le insisto mucho, él se casa conmigo. Mira el cacuelo, creo. Le voy a decir una cosa. Cuidado con clavos. No, 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 nada más. La vaca, Cacuelo, creo. Mira, Cacuelo, creo. Ubica tu grupo de grillos para abajo. ¿Cómo tú puedes pensar que Chayán, el atro de Puerto Rico, se va a casar contigo, por Dios? Y si te lo dice el jibarito de lares, créelo. Piones lirios, será. Ay, nene. ¿Alguna vez te he faltado? No, cuidao. ¿Por qué no coopera, papi? ¿Por qué no coopera? ¿Cómo es eso de jibarito de lares? Yo no te maltrato. Es que igualito, en esto ya lo vi con a Tony Río. Y mira, me paré, ¿no? Me diste el ping-pong. No me maltrates, papi. Me diste el ping-pong. No me maltrate. Cuñado, ¿qué es conmigo? Bendito, 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 buenas tardes, familia. ¿Lionel Lirio? Yo no encuentro trabajo por ningún lado. Oye, Gio Conda, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Tienes que cooperar. Yo estoy cooperando, Leonel Tito. Coopera, por favor. Pero tú eres Leonel Lirio, me lo dijo la cuña. Sí, pero a él no le gusta que le digan así. Tenemos que ser más consecuentes con él porque él nos quiere y nos acogió aquí, en su casa. Bueno, no, yo no lo acogí. Ustedes vinieron solos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Leonel Lirio no le gusta que le digan así para eso. Bueno, vamos a la calle a buscar el empleo. No, 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 por favor. Por favor, no, no quiero que se vayan, familia. Ay, no, quédese aquí. Es que yo lo amo tanto que quiero hacer un party con ustedes. Sí, para celebrar, también. Ay, cuña, pero mejor te vamos a entrar y usted no llama. Ah, no, vos querés ir a la mano. Mira, papi. Sí, pájase, por favor. Mira, papi. Sí, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Migración! ¡Ey, migración! ¡Vamos, vamos! No se vaya nadie. No se vaya nadie. Pero bendito. No le hablas. Bendito. Saludos, saludos. Saludos. Nosotros somos del Departamento de Migración. ¡Sea bienvenido! Decidimos una llamada de que hay unos cuantos nenes que están indocumentados. ¿Cómo? ¡A ellos! Yo soy un etacua. Esto, esto, esto. No va a ser. Pero, pero ¿cómo va a ser eso, no? ¿Y llamaron de dónde? Llamaron de aquí, de esta dirección. Ay, que espera, pues mira, no me di cuenta. La gente sí es habladora. Mira, perdona, perdona, ante todo, antes de todo. Perdona. ¿Y por qué la foto? La foto con Feli Cumbé, por favor. Yomaira, Yomaira, enfócamelo. Mira, que se cumpla los deseos de la licenciada. Y que Evidenza lo llame. Que Evidenza, te voy a dar el castellón, lo que te retrate. Puede ser responsable el que llamó para hacer el proceso. Bueno, pues mira, lamentablemente no fue de aquí que llamaron. Aquí no hay indocumentado. Bueno, nada más es este grupete que hay aquí de personas. ¿Todos ellos? Son indocumentados. ¿Mojaditos todos? Bueno, no mojados, no, porque para mojarse hay que bañarse y ellos no se bañan. Mira, oye, perdona, papi, perdona, perdona. Para mí, que para mí, que yo no puedo pensar, yo no puedo pensar porque nada más una persona que haya hecho una denuncia se ve así tan nervioso como usted, cuñado. Oye, pero, por Dios, ¿y qué tuvo que ir allá abajo? Mira, acá tú no chivateaste, ¿y tú, verdad? Oye, tú no eras boricua. Bueno, bueno, pero que uno, bueno, se le sale el dominicado. No, mira, en realidad yo no lo... Es más, oye, no fue Freycomán, porque Freycomán no está en eso. Freycomán está en su chode, su padrón, no fue Freycomán. Tampoco fue un one party. No fue un one party. Pero tampoco fue Javier, el del fondo Quisqueya. No fue Boni, coño, pero ustedes todos los dominicanos están aquí. Caramba, pero por eso es que estamos como estamos, fui yo que lo denuncié. ¿Qué? ¡Ay, papi! Y quiero que usted es la autoridad porque quiero cooperar con mi país. Se lleven a todo esto indocumentado. ¡Eso es patriota! Muchas gracias. Por personas como usted así, que son sinceros, pues hemos decidido darle un chance. Ay, no, espérate, papi, espérate un momento. No, no, no puede ser, no puede ser, por favor. Yo estoy dispuesto a pagar esos 15 mil dólares de multa, no hay problema, papi. Pues claro, esos 15 mil de multa no te lo dé pinta a nadie. Tienes que pagar esos 15 mil, eso es asunto federal. Pero entonces, ¿dónde está el chance? El chance es que a todos sus familiares nosotros los vamos a deportar. ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias!